Porque al día te encontré, hoy te miro y siento mil cosas a dar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es que mirar, en mis recuerdos salen veces a mirar Las locuras que tú me quieras mirar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco cuentas que yo sé, se abre solamente alguna vez Así de poco, desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando